¿Volverán a hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, hombre, tenéis que culminar el pastel satánico. Tenéis que convertir todo esto en un bochornoso disparate. Ay, señor. Lo que hay que aguantar en este mundo, señores, es que es increíble. Increíble. Y que todavía tengan el descargo de decir que estamos en una democracia y que esto es un régimen progresista. Y es una pena que hayáis podido o hayáis conseguido reiros de tantísima gente. Eso es lo más lamentable al final.